Ewi, faltan tres hermanas para la mejor parte del verano. ¡Sí! ¡Tres hermanas para campeonatos rexas! Ewi, ¿qué es eso que tienes ahí? Es una lista para pasar. Los amigos que yo hago. Yo hago muchos amigos. Sí, yo también. Los guías. No. Los guías son... Sí, no. No sería campeona. Las canciones. ¿Qué mejor de todas las canciones? Llanero contra campeona. Eso es lo que hace Yaná. ¡Yaná! ¡Yaná! ¡Yo también, Llanero! ¡Ya, ya, ya! ¡Llaneros! ¡Ya, ya, ya! ¡Llaneros! Juegos de la noche y tarde. Demasiado cool porque siempre hacen los juegos más cool. Estamos todo el día afuera. Los abismos. Los abismos. ¿Pero sabes la cosa más buena de este año? ¿Qué? Que yo vuelvo a vivir nada. ¿Lo olvido alguien? ¿Y con nosotros? ¡No! Él va a parar el date. ¡Criobal! ¿Qué? ¡Aquí estoy! Está jugando. ¡De nada! Voy a vivir del date. Y Gallienes Y yo de ¿sabes qué? Paco!! A ganar muchas Me encanta 280 Y tú quieres y la Bra Nicole ¿Y tu quieres y bailar? ¿y baila tu mamás? ¿é .. qué式 quello.. si quiero y salte tengo tengo tercera sí tercera así Tengo la maria de hacer así del así al así de hacer así L' esto 93 ¡Lena! 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 ¿Esto es de mis amigos? ¿Estos son de mis amigos? A ver...